Hola, hola, Meche. Hola, Mimi. ¿Cómo estás? Bien, chica, acá contenta porque les voy a enseñar un hermoso proyecto. Ya van a ver qué les voy a enseñar. Un proyecto navideño que sé que les va a encantar a todos ustedes y más para mis amigas. Esta es la fecha perfecta para lanzar este proyecto. Esta es la fecha perfecta para que los hijos se porten bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que amenazarlos. Ah, y si no, no, Santa no va a traer regalos. Ay, Dios mío, todo el mundo se aprovecha de Santa para condicionar a los muchachos. Claro que sí. Exactamente. Bueno, Meche, cuéntame, ¿qué necesitamos? Estás empezando a hacerlo. No, 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 Mimi. Quería mostrarles porque no había hecho el sobre culminado. Entonces, quiero mostrarles lo que vamos a hacer. Es la cartica para Santa. Ok, perfecto. Lista de materiales. Ok, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a trabajar con estas hojas especiales que tiene Mimi en su taller a la venta. Haces tu impresión. Por supuesto, yo hice antes el patrón en mi cameo. Cualquier persona que le interese el patrón, no duden en escribirnos que nosotros se los damos, ¿ok? Ok. Acá está esta máquina que es la máquina para hacer sobres, que es genial, que tú la tienes en el taller. Exactamente. Es una herramienta maravillosa donde podemos hacer los sobres del tamaño que nosotros querramos. Es así. Cinta, ya va, tijerita y cinta doble cara. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Y ganas de trabajar. Muy bien. Bueno, Mimi, empezamos a recortar. Por supuesto, yo ya tengo aquí también mi súper guillotina, que es una de las herramientas para nosotros hacer este proyecto. Perfecto. Entonces, vengo, yo ya tenía la línea marcada en mi cameo, ¿ok? Vengo, agarro y paso mi guillotina. De este lado ya prácticamente está perfecta. Aquí vuelvo de nuevo, tomo una medida aproximada. Ajuro, no tiene que comprar esta guillotina grandota, Mimi. Yo ahorita te voy a mostrar una que tenemos en el taller, que es perfecta porque la puedes trasladar al lugar donde estés trabajando y no es tan aparatosa como la nuestra, ¿ok? Ok, ok, porque nosotros es súper profesional, ya que todo el tiempo estamos corte y corte y corte. Es así. Ok. Ok, Mimi, mira, este cuadrado tiene una medida aproximada de veinte y medio, ¿ok? Ok. Entonces, para que sepan, si lo quieren realizar, el cuadrado tiene esa medida. Ok, perfecto. Veinte y medio. Veinte y medio por veinte y medio. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, empezamos a trabajar. Yo aquí, por supuesto, me hice unas chuleticas. ¿En qué sentido? Ya vas a ver. Chuleticas, ustedes le dicen receta. O sea, como nosotros le decimos chuleta a como que hice una guía para que me sea más fácil y me sea más rápido a la hora de yo realizar mi proyecto en cámara. Entonces, si te fijas, yo aquí hice la marquita en el número doce. Si te das cuenta que está en el número doce. Sí. Y la siguiente marquita la hice en el número nueve y medio. ¿Ok, Mimi? Ok, ok, perfecto. Entonces, doce en doce. Aquí, antes de yo comenzar a trabajar, yo me aseguro que se me posicione prácticamente en la esquinita del rectángulo, ¿ok? Ok. Aquí, hago mi punch con el huesito. Realizo mi marquita. Ok, el pequeño pliegue, mis amigos. Acá voy y hago lo mismo, pero tomo de guía la rayita. Acá vengo y hago punch. Y realizo mi pliegue. Oh, se me fue un poquito. No importa. Me puse a ver a otro lado, Mimi. Ok, no importa. Te perdonamos, te perdonamos. Ok. No te preocupes, Di, no te preocupes. Ok. Aquí vengo y hago punch. Y hago mi rayita. Y acá vengo y hago lo mismo. Hago punch. Y realizo mi rayita. Ok, son cuatro pliegues que tenemos que hacer en el cuadradito, ¿no? Es así. Ok, de veinte punto, ¿qué? De veinte por veinte. Por veinte por ciento. Veinte punto cinco. Ok, veinte punto cinco por veinte punto cinco. Es así. Entonces, vengo y empiezo a hacer los dobles. Hago mi primer doblez. Ok. Y me ayudo con el huesito. Perfecto. Segundo doblez. Y hago lo mismo con el hueso. Ok. Ay, me encantan estos sobres, Meche. ¿Sabes para qué se me ocurre de repente para las maestras en los colegios? Sí, mi mía. Que tienen que van a ayudar a los niños para que hagan la cartica para Santa. Yo también pensé en lo mismo. Guau, me parecen bellísimos, bellísimos, bellísimos. Mi, mi, mira, aquí en la parte donde se me dobló un poquitico, ¿te acuerdas en el momento que te dije, mire para otro lado? Ustedes no se van a preocupar. Ustedes van a arreglar esa partecita para que les pueda doblar perfectamente. Ok. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Es así como tú estás diciendo. Eso pasa por estar mirando a los lados. Exactamente. Que las mandas chingosas. Ok. Y aquí venimos. Ay, mira lo que es bello. Y doblamos. Perfecto. Acá. Ajá. Y, uuuh. Ok. Muy bien. Mira qué hermoso. Demasiado hermoso. Mira qué hermoso queda tu carta. Ajá. Aquí está mi sobre para Santa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos. Y vamos a colocar cinta doble cara. Ajá. Ok, tú eres muy práctica, Meche, porque yo lo pegaría con silicón. Sí. Pero a ti te gusta más trabajar con la cinta doble faz. Ay, me encanta. Sí, bueno, porque no se, o sea, el trabajo queda más limpio, no hay ningún problema, no se manchan las cosas. No, no, sí, es así. Y sabes que yo soy mucho también de silicón, de silicón frío. De verdad que lo trabajo un montón. Pero ahorita como estamos con la cámara, me gusta más trabajar con la cinta doble cara. Pero no, si lo estuviese haciendo para la venta o estuviese trabajando con los niños del colegio, te lo por seguro que lo haría igual que tú. Ajá. Con silicón frío. Ok, perfecto. ¿Por qué con cámara? Porque la cámara tiende a ser militos. Ajá. No, la cámara, el silicón frío tiende a ser militos, ¿ok? Y cuando estoy grabando, no quiero que esos militos se vean ahí. Ok, muy bien. Para las chicas que están, o sea, que tienen tiendas o realizan actividades en los centros comerciales, yo pienso que podían dedicar un día a que vayan los niños, hagan la carta de Santa, y aprovechan también la gente de las tiendas y venden, porque de una vez empiezan a reservar los regalos para esta Navidad. Es así, Mimi. Ok. Es así. Mira, Mimi, quiero que veas esta parte que tiene la máquina de hacer sobres. Hago punch y mira. Lo redondeó en la punta. Me redondea la punta. Ok, muy bien. Entonces, cuando el niño, aquí, van a realizar su carta, va a ir esta carta que dice, querido Santa, me porté muy, 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 muy bien. Ok. ¿Es la verdad? Perfecto, yo no sé eso. Hay que preguntarle a la Bubu a ver cómo se portó la mamá, pero, bueno. La mamá no es ella. Bueno, ella va a decir que ella se portó muy, muy bien, que la que se porta mal es la mami. Sí, la mami. Y entonces, también es divertido colocarle al niño extra estos tiquecitos. Ok. Ok. Entonces, para que se los peguen donde quiera, porque así ellos sienten que están haciendo como una manualidad, Mimi. Ok. Entonces, le colocan cinta doble cara y los niños le colocan estos stickers, que en realidad es como que las cintas, las cintas no, las estampillas para enviar al Polo Norte. Me encanta. Y, bueno, me imagino también en casa le pueden dejar esa carta. Meche, cuando tenemos los niños que son pequeñitos, ellos pueden dejar la carta donde se la dejan a Santa para que Santa venga a recogerla. En el arbolito. En el arbolito. Sí, ponemos la cartita esa vez, Mimi, que yo hago dos cosas, porque a mí me gusta que mi hija tenga presente a Santa y al niño Jesús. Ok. Porque es el nacimiento, el veinticuatro, del niño Dios. Ok. Entonces, yo le coloco la carta de Santa, que es donde ella pide como que todos sus objetos que ella quiere y la del niño Jesús, donde pide cosas lindas, cosas de amor. Ok. Pero tenemos las dos cartas, ¿ok? Muy bien. Voy a hacerles también la carta del niño Jesús. Ok, muy bien. Mira, quería mostrarles ahorita, ya que estamos culminando, esta. ¿Te acuerdas que nosotros trabajamos con la guillotina? Pues la de nosotros, la del taller, que es profesional. Ustedes pueden adquirir esta guillotina porque la pueden doblar y la pueden meter fácilmente en un bolsito y a donde vayan se pueden llevar su guillotina. Y lo que me encanta de esta guillotina, Mecha, que aunque aquí se ve pequeña, luego nosotros la abrimos y queda de treinta centímetros y además, fíjense todo este detalle que trae aquí, que es para, me sirve de plegadora. Entonces, de verdad que es una guillotina súper útil y, bueno, me encanta que todas las amigas manualistas aprovechen y tengan todo este material.